JORGE ADALBERTO VEGA ORDOÑEZ Y EL CONTEXTO EN JUEGO ADELANTE Muy buenos días, Teodoro. Buenos días a todo el auditorio de Radio Noticias Morelos. Bueno, pues el contexto en juego me lleva al terreno electoral. Y es que, de manera oficial, se da el silbatazo inicial a las campañas político-electorales para este próximo torneo y esta contienda en la que están en juego diferentes plazas, precisamente para ser ocupadas por los aspirantes, inscritos, avalados por el árbitro de la contienda y que también, bueno, pues ya escuchamos, hay movimientos en su alineación del INPEPAC. Pero, bueno, pues, ¿qué podemos esperar de esta campaña? Pues en algunos de los casos se señalará, por supuesto, el accionar de algunos de los jugadores, actores políticos, por el poco rendimiento en la cancha de la efectividad, la efectividad en cuanto a los cargos que hasta este momento ostentan. El caso muy particular es el de los doce aún legisladores que están buscando unos la reelección y otros otro opuesto también de elección popular, vistiendo la playera de candidatos de tal o cual partido, instituto político, y que, bueno, pues pretenden seguir en la nómina de precisamente el presupuesto gubernamental. Seguramente en el transcurso de las campañas, aunque aún ya se firman acuerdos, ya se firman pactos y compromisos de no agresión, pues dudamos de que esto se pueda mantener porque la lucha va a ser sorda ahí en la cancha de los nimes y diretes. Lo dudamos porque es evidente que quien quiera salir avante tendrá que demostrar primeramente la capacidad que tienen cada uno de ellos en el dominio del balón de la política y de las propuestas que puedan presentar al equipo del pueblo, al equipo ciudadano. Y reitero, muchos de ellos tratarán, pues, de meter zancadilla, de meter la pierna fuerte contra el rival para destacarse en lo individual. Y es que no es que pretendemos que se provoque precisamente esta violencia política en esta contienda electoral, pero seguramente que lo veremos, y lo veremos porque la falta de recursos en cuanto a las propuestas, en cuanto a la capacidad, pues ya se ha mostrado por parte de varios y de muchos de los aspirantes a estos puestos de elección popular que carecen precisamente de eso, de creatividad, ingenio, compromiso de trabajo, y que no les queda más que denostar al contrincante para poder salir avante. Escuchamos a algunos de nuestros compañeros también en cuanto a la idea que tienen con relación a los partidos políticos, a los institutos políticos. Estos equipos también echarán mano de lo que tengan a su alcance precisamente para que sus candidatos lleguen a ocupar precisamente esos puestos de elección popular. Y lo mismo, los institutos políticos, pues, están obligados a meter la pierna fuerte a fondo porque muchos de ellos estarán jugándose precisamente la franquicia, el registro, en esta contienda intermedia y que será histórica. Sí, ya escuchamos, son más de ocho mil seiscientos los aspirantes a pocos puestos, a pocas plazas. Estamos hablando de las diputaciones locales, muy poquitas en las federales, y bueno, pues, de los treinta y seis municipios que ahora conforma la cancha, la cancha geopolítica del estado de Morelos. Pues, ojalá y precisamente haya respeto, haya coherencia y, sobre todo, propuestas y cumplimiento de compromisos por parte de quienes ahora vestidos en el uniforme de candidatos, pues, lo puedan llevar a efecto y que lo puedan hacer efectivo en favor de la ciudadanía. Muchos de ellos ya fallaron en el compromiso que aún ostentan algunos y que, bueno, pues, ahora dice, sí, que va la buena, que va la de en serio. Pues, ya lo veremos, ya veremos qué tipo de actuación tienen, qué tipo de propuestas precisamente presentan al equipo ciudadano y vamos a ver de qué cuero salen más corregas. Deseando que esta semana sea muy productiva para todos ustedes. Se despide Jorge Adalberto Vega. ¡Gracias!